Música 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 Para ti es el próximo. 12. 12. 1. Somos tus padres para ver las camas y Somos tú y yo ¡Arriba México! ¿Nos vemos en el folio? ¿Por qué? ¿Te acercaré a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!